¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está Fernández! ¡Ahí está Fernández! ¡Gol! ¡Gol! Arrancando con todo, viene Santos de la Comarca, está para Furch, Furch viene el disparo Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gavío Esto es fútbol, esto es de hombres, y esto es de equipo, entonces no me molesta para nada Al contrario, yo creo que eso nos despierta, y como viste, nos despedimos de la gente Aquí apretacamos nosotros en el vestidor, darle la vuelta rápidamente, porque los únicos que podemos dar la vuelta son nosotros Hició el remate con la cabeza, no le puede dar Canelo todavía a Fernández ¡Gol! No hubo penal en la otra área, y aquí Toluca ha tomado ventaja 1-0 El balón quedó ahí todavía, el amague, el tiro ¡Gol! ¡Ahí está Fernández, ahí está Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apagando! ¡Apagando a la antigua! ¡Llegarte!